Comenzaron los diferentes procesos y actividades con las monitorías en la Casa de la Cultura. Este 2023 hay nuevos monitores que continuarán con la enseñanza en el ámbito de la danza y, también, en todo lo relacionado con la historia, patrimonio y riqueza del territorio urraeño. Hola comunidad urraeña, mi nombre es Diego Sierra, vengo desde la ciudad de Medellín y estoy ejerciendo como el nuevo monitor de danza de la Casa de la Cultura y de la Administración Municipal. Básicamente, la monitoría que pretendemos en danza para este año 2023 es poder incorporar dentro de la comunidad urraeña y dentro de los grupos ya establecidos un nuevo aire, unas nuevas ideas para que Urrao, a nivel dancístico, sea distinguido. Entonces, uno de los proyectos que se tiene es, obviamente, continuar con el tema folclórico, que es uno de los pilares acá en Urrao, pero también incorporar otro tipo de disciplinas, como lo son los ritmos de salón, como lo son los ritmos tropicales, otro tipo de ritmos foráneos que, a nivel de público, gustan mucho. La idea es que el público empiece a despertar ese interés por bailar, entonces vamos a tener clases de tango, vamos a tener clases de salsa, de bachata, de porro, posteriormente se pueden abrir grupos para merengue y otros ritmos que la gente vaya mostrando precisamente ese tipo de interés. Bueno, mi nombre es Isis Montoya, yo soy profesional en la parte de control ambiental, soy guía turística de acá del municipio de Urrao, deportista de alto nivel de rendimiento, y bueno, en este caso voy a estar encargada de la monitoría de vigías del patrimonio, es el rescate de memoria histórica de nuestro municipio, que viene algo perdida. Algunas personas han venido haciendo un trabajo, como lo venía haciendo José William por mucho tiempo, yo también estuve con él en la docencia de vigías del patrimonio, recibí muchos saberes de él, y ahora pues ya voy a hacer yo el trabajo, en este caso, de rescatar esa memoria de nuestro municipio, de la historia cultural y de todo esto. Voy a estar trabajando con los colegios, la normal Sagrada Familia, el J. Iván, y también voy a tener algunas veredas, pues porque también queremos llevar como esa historia a los niños de las escuelas de las veredas. Y voy a tener un grupo que se va a manejar vigías del patrimonio, va a ser todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, está abierta las inscripciones para los que quieran ingresar. Para inscripciones y mayor información de estas u otras monitorías, se pueden acercar a la Casa de la Cultura, para disfrutar de estos espacios que ofrecen también inclusión, ya que podrán hacer parte de los procesos, los niños, jóvenes y adultos.